Y no vale ni siquiera la pena ponerte a perseguir Medios españoles aseguran que Clara Chia rechazó vivir en la casa que algunas oportunidades frecuentó Cuando Shakira y Piqué aún se encontraban juntos Según el programa de televisión Socialite, la novia de Piqué no quiere que el fantasma de la colombiana la tormente si se mudara a la mansión A pesar de que Shakira y Piqué nunca formalizaron su relación de manera legal a través del matrimonio Tras su separación, debieron hacer diferentes pactos mediante abogados No solamente fue por la custodia de sus hijos, sino que además, también las propiedades que compartieron Como su gran mansión en Barcelona Aunque tras el quiebre, Shakira permaneció en el inmueble Diversos medios españoles señalaron que el padre del futbolista desalojó a la barranquillera porque su empresa era propietaria de la casa Se estima que tan pronto Shakira abandonara el inmueble, Gerard Piqué regresaría a su mansión pero esta vez acompañado de Clara Chia El futbolista, al parecer, tenía el entusiasmo de comenzar desde cero con la joven española Pero su sueño rápidamente se habría ido al tacho de la basura Ya que aseguraron que su novia no tenía intenciones de evitar espacios donde antes lo hacía Shakira Pues fíjate con esas Así es, Clarita no salió más listilla Es por eso que Gerard Piqué puso a la venta la casita Tan rápido se regó la noticia que a Clara Chia le llovió la crítica Y los fans de la barranquillera se descargaron con mensajes como Esa casa la conoce muy bien Clara Chia Cuando Shakira andaba de viaje y ella le cuidaba a su piqué Ay, que incómoda se sintió cuando entraba a escondidas Claro, la comodidad primero Cuando se metía a la casa de Shakira, aun cuando la pareja no se había separado Ahí si no estaba incómoda La bella y fina dama Y tú, ¿qué opinas? ¿Está bien que Clara Chia no quiera vivir en la misma casa que Shakira Ahora que es la oficial? Respóndenos en los comentarios En otros temas, te comento que lanzan al canelo para poner a su lugar a piqué Luego de decir que los mexicanos son los que más hate le han tirado ¿Te lo perdiste? No te preocupes, me gusta pues colocándote al día de todo